a la mierda hola a todos seguidores aquí su afrodi tormentosa para traerles una nueva sección para el canal la cual se llamará opinión de villanos vamos a repasar su objetivo su historial de actos malvados y su final respectivo antes de dar la opinión final sobre ellos antes de comenzar dejen un comentario sobre qué opinan de la sección nueva dejar un me gusta que motiva para seguir sacando más contenido en el canal y suscríbete para no perderte el contenido sin más spam podemos comenzar el primer villano a tratar son los caballeros de hanoi el objetivo de los caballeros de hanoi es acabar con los signes el doctor kogami creo estos gracias a unos experimentos con niños en el caso lost se dio cuenta que estos iban a causar el final de la especie humana de ahí que se crearan los caballeros de hanoi queriendo anticiparse a este escenario atacan primeramente el mundo ciberso logrando un fuerte daño a dicho mundo como objetivo secundario en esta parte estaba vengarse de la empresa de sol technologies por supuestamente haber sido quienes silenciaron al doctor kogami con un virus el cual se descubre eventualmente fue causado por lightning posteriormente estos pasan a volverse entre comillas parte de los buenos ya que tras perder el protagonismo de la primera temporada pasan a querer acabar con bowman la máxima creación de uno de los signes y posterior a esto intentar acabar con el ignis de oscuridad en cuanto a sus acciones tenemos que nada más comenzar el anime intentaron destruir el mundo ciberso con un ataque masivo de manera directa e inesperada para los signes y de no ser por el ignis de oscuridad hubieran sido derrotados de una sola vez al no tener éxito con su plan de acabarlos a todos lograron eliminar las cartas y verso de otros duelistas en los tres años que pasaron de este ataque haciendo que las cartas y verso pasaran a ser algo nuevo luego de esto ya en tiempo de él comienzo del anime hicieron un ataque en contra de enlace brands al final no tuvieron éxito por la interferencia de yusaku unos cuantos después capítulos deciden encontrar a yusaku infectando duelistas a los cuales atraen por medio de cosas tecnológicas o lo que sea jaja aunque con todos los esfuerzos que hicieron igualmente fueron derrotados y tuvieron que retirarse al perder en él proceso a sus líderes luego de esto a finales de temporada hacen su gran golpe final estos quieren acabar con toda la tecnología en el mundo y darle un retroceso a la humanidad con tal de eliminar a los ignis ya que no saben dónde encontrarlos este plan sale mal por la interferencia de yusaku nuevamente dejando a estos con un gran daño y se asume que muchos de sus hombres deciden abandonar la organización dado que no vemos más a los soldados menores de hanoi posterior a todos estos hechos no tienen muchas más acciones como villanos sino más como aliados sin embargo igualmente voy a contarlos ya que hacen cosas no muy buenas que digamos partiendo con atacar y destruir el mundo si verso falso que crearon windy y lightning en busca de acabar con ellos pero nuevamente no tienen éxito aunque estuvieron cerca de acabar con windy pero este fue salvado porque aún sirve para lightning luego de esto pasan algunas cosas poco relevantes hasta que hacen una alianza con los protagonistas para acabar con bowman pero no sale bien dado que specter y revolver son derrotados como el resto salvo yusaku y con esto medio terminan sus acciones de malos ya que en la siguiente temporada se ponen más aliados que antes en cuanto a su final los caballeros de hanoi terminaron como aliados donde nuevamente sirvieron más para perder con el villano de turno y poder dar la ilusión de que es muy poderoso aunque estos realmente no son una gran amenaza salvo por revolver inspector luego revolver quiere entregarse a las autoridades por los crímenes que han cometido sin embargo no lo hizo por el duelo que tuvo con soul burner y en cambio terminó como una especie de policía secreto en la red para proteger a en las brands de amenazas que pudieran surgir en el futuro esperando al regreso de yusaku para tener una revancha pendiente y con esto sería el final de los caballeros de hanoi en el anime ya que no terminaron eliminados sino con un nuevo objetivo más heroico dicho esto vamos a la opinión final sobre estos caballeros luego de hablar de los caballeros de hanoi durante el vídeo las conclusiones a las que pude llegar son que estos debieron terminar en la primera temporada el haber seguido con los caballeros de hanoi fue medio sobrado ya que los tres caballeros intermedios pasaron sin mucha relevancia y los soldados de relleno desaparecen totalmente si quieren traer de regreso a revolver pudo haber sido el mismo sin ser ya un caballero de hanoi ya que estos se disolvieron por dar un ejemplo pero se quedó con sus compañeros más cercanos como specter o los tres caballeros de relleno hubiera sido lo mismo pero quitábamos a hanoi tenía un cierre como bando villano en vez de terminar como un bando raro que se volvió bueno al final por negarse a soltarlos pero bueno esa es mi forma de ver el final de los caballeros de hanoi y su cambio opinión del ramses no merecían volver después de la primera temporada poco más pero buenos seguidores eso es todo por el vídeo de hoy espero les gustara y como aún está en fase de prueba la sección puede cambiar los puntos u otros aspectos donde sin mucho más que decir espero el viento los acompaña y nos vemos pia yu pia yu